¡Muy buenas a todos gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a TecnoWolf en un nuevo video. ¡Hola gente! ¡Hola! Soy el señor Bolaina. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que estén muy bien. Bueno, primero que nada para decirle a mis suscriptores de 3DS que por favor no se asusten. Y esto simplemente es un tutorial porque bueno, es una nueva consola para el canal. Así que no voy a hacer nada que vaya en contra de las reglas, se podría decir, ¿no? Pero bueno, en este video les quiero traer este método muy importante y muy bueno que yo quisiera que mucha más gente lo usara. Que sirve tanto para consolas de Switch baneadas o no baneadas. Si ustedes saben, el online normal de los juegos de Nintendo son con una suscripción mensual o anual que te permite jugar online con muchos jugadores, ¿no? Pero bueno, también unos developers han creado una alternativa ya hace un tiempo que no ha sido muy popular. Que sirve tanto para consolas que estén baneadas como las no baneadas sin tener que tocarle nada a la consola en sí, sin tener que desbloquear y hacerle nada raro, ¿bien? Este método sirve y es muy sencillo de hacer. Lo que nos permitirá es como tener unos servidores aparte, ¿bien? De los de Nintendo para poder nosotros jugar con nuestros amigos o poder conocer a más gente y unirse en grupos. Jugar a Mario Kart, por ejemplo. Y bueno, también si está más cerca de Estados Unidos y más cerca de los servidores, puedes jugar incluso en juegos como Super Mario 3D World, etc. ¿Bien, gente? ¿Cómo funciona este proyecto? Lo que hacen estos servidores es actuar directamente sobre la opción de jugar en LAN en los juegos. Por ejemplo, Mario Kart 8, puedes activar el modo de LAN con, si no me equivoco, LR y el pad izquierdo le das un toque. Y ahí se desbloquea el modo LAN, entonces se conecta directamente a estos servidores. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahora vamos a ver todo lo necesario que la verdad que es muy básico y muy sencillo para que ustedes puedan comenzar a hacer esto. También, antes de comenzar con el video, les recuerdo que todos los que logran hacer este método pueden ir a la descripción, que estaré dejando el enlace al grupo de filtrado. Que desde ahí ustedes podrán poner unos datos que se les pide y podrán ingresar a un grupo que es especial para los LAN players. Es decir, para todos los que usen este método, para conocer gente ahí, ponerse de acuerdo, poder jugar juntos a los juegos que ustedes quieran. Y bueno, y así también divertirse un poco más con su consola, tanto si la tienen bañada como si no la tienen bañada. Así que sin más nada para decir, gente, vamos a comenzar con el video. Bien, gente, los pasos serán extremadamente sencillos. Primero, vamos a irnos entonces a los ajustes de la consola. Obviamente, si ustedes tienen el modo video, lo van a tener que desactivar para hacer este precinto. Miren, me veo acá, gente. Hola. Bueno, me veo súper deforme por el reflejo, pero bueno. Vamos a dirigirnos a la pestaña de Internet y a Configuración de Internet, ¿bien? A continuación, yo les recomiendo que lo hagan al pie de la letra, como les digo, para evitar más que nada problemas, ¿bien? Bien, si ustedes tienen redes registradas, van a proceder a eliminarlas todas, inclusive la que ustedes usan. Vamos a darle a borrar los ajustes. Yo tengo solamente esta conectada y registrada en la consola. Como ven, no tengo ninguna red registrada más. Solamente me deja una conexión por cable. Entonces, ahora lo que vamos a proceder a hacer es vamos a conectarnos a nuestra red nuevamente. Bueno, yo voy a poner mi contraseña. Y me voy a conectar, ¿bien? Una vez que me conecté, gente, a mi red, vamos a irnos a Configuración de Internet. Vamos a pulsar nuestra red nuevamente. Le damos a Modificar los ajustes, ¿bien? Y ahora vamos a proceder a ir a donde dice Ajustes de la dirección IP. Lo vamos a poner en modo manual. Bien, gente. En dirección IP vamos a tener que poner lo siguiente. Borramos todo y colocamos 10.13. Un número al azar entre 1 y 254. Ustedes pueden elegir libremente el número que quieran. Tiene que ser entre 1 y 254, ¿bien? Por ejemplo, yo voy a poner, no sé, 205. Otro número al azar entre 1 y 254. Por ejemplo, no sé, 142. Traten de crear un número original, ¿bien? Que no sea muy repetible. Y con sus amigos no usen este IP. Cada una de las personas a las que ustedes vayan a jugar tienen que tener un IP distinta, ¿bien? No pueden ser estos mismos números, estos mismos 6 números. El 10.13 siempre tiene que estar. Pero estos 6 números traten de variarlos. Nunca pueden ser los mismos. Le damos a Aceptar, gente, ¿bien? Ahora, en Máscara de Subred vamos a colocar, vamos a borrar todo y vamos a colocar 255.255.0.0 Le damos a Aceptar, ¿bien? A Puerta de Enlace Borramos todo y ponemos 10.13.37.1 Esto sí, sí o sí debe ser este número, ¿bien? Y en Configuración de DNS también deberemos dejarlo en manual. En este caso ya está en manual, es obligatorio. Y esto es lo que va a hacer estos DNS. Bloquea todas las conexiones con Nintendo, gente. Así que si ustedes tienen una consola no bañada o bañada igual lo tienen que poner. Pero en el caso de las no bañadas les ayuda un montón a que no se pueda conectar la consola mientras tengamos esta configuración a celulares de Nintendo, ¿bien? Así pueden tener más tranquilidad y que no los van a bañar por hacer esto. Aquí vamos a colocar, y esto sí lo voy a ir viendo, 163.167.141.219 Le damos a Aceptar y ahora en el DNS secundario borramos todo y colocamos 207.246.121.77 ¿Bien? Y le damos a Aceptar. Una vez que hagamos esto, gente, le vamos a dar a Guardar, ¿bien? Dirá si ha guardado la configuración. Vamos a volver hacia atrás. La red no deberán conectarla nuevamente. Déjenla así como está, ¿bien? Ahí se desconectó solita. Bueno, déjenla como está. Y ahora vamos a hacer los pasos en la PC. ¿Bien? Que necesitaremos una PC y yo les recomiendo antes de irme a la PC que no lo hagan en una red Wi-Fi. Si ustedes tienen una PC con cable ADSL o sea, cable ADSL es el que va al Ethernet que va conectado detrás de la torre mejor, gente. Porque muchas personas han dicho que han tenido problemas con el Wi-Fi pero bueno, ustedes no pierdan nada comprobar lo que sí o sí no va a funcionar es si ustedes comparten Wi-Fi desde un celular. Eso, olviden, si ni lo prueben porque si comparten Wi-Fi no van a poder. Pero ahora en una de esas tienen suerte y con el Wi-Fi pueden. Yo tengo ADSL así que lo puedo hacer perfectamente. Pero bueno, gente, ahora sí vamos a salirnos de la consola y vamos a irnos directamente a los pasos en la PC. Bien, gente, una vez que estemos acá en la PC vamos a proceder entonces a descargar estos tres archivos, ¿bien? Yo se los dejaré todos en un RAR solo en la descripción. De ahí ustedes lo podrán descargar bien. Una vez que los tengamos los tres descomprimidos en el escritorio vamos a proceder a hacerlo primero. Si tenemos un antivirus vamos a proceder a desactivarlo. Yo en este caso voy a desactivar Avas. Bueno, ya lo tenía desactivado porque anduve usando este programa recientemente. Pero ustedes lo desactivan por lo menos una hora, por ejemplo, para poder instalar este driver correctamente, ¿bien? Vamos a procederle a hacer doble clic en todo este programita y vamos a proceder a instalar. Y una vez que se termine de instalar, gente, le damos a finish. Hasta ahí todo bien. Esto ya no lo necesitaremos. Ustedes lo pueden borrar o pueden hacer lo que quieran. Bueno, ahora vamos a proceder a conectar nuestra Switch a la PC. Bien, yo en este caso la voy a conectar. Ahí va. Yo tengo acá conectada mi Switch a la PC. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es abrir este programita que nos permitirá jugar en juegos no compatibles que sean, por ejemplo, Super Mario 3D World que no tiene modo LAN pero tiene modo local. Bueno, este programa nos permitirá también usar el modo local de los juegos que no sean compatibles con LAN. Vamos a proceder a abrir entonces el .zip y veremos que tiene dos carpetitas. Este es para Atmos. Ustedes ya saben, lo están viendo en pantalla. No lo voy a nombrar. Vamos, solamente lo van a utilizar en esa plataforma en caso de que la tengan. Vamos a abrir entonces la carpeta Atmos. Vamos a irnos a Contents y veremos que está esta carpetita, ¿bien? Entonces ahora vamos a dirigirnos a la SD de nuestra consola. Abrimos la carpeta Atmos, Contents, y aquí dentro vamos a arrastrar esta carpeta, ¿bien? Yo en este caso ya la tengo pero ustedes la copian ahí adentro. Una vez hecho esto, bueno, volvemos a la raíz de la SD y vamos a cerrar la carpetita Atmos y la podemos borrar. Bien, gente, ahora nada más queda la carpeta Switch. Vamos a abrirla y vemos que contiene este programita. Así que vamos a la raíz de la tarjeta SD, abrimos Switch y también pasamos esta carpetita a la memoria SD. ¿Bien, gente? Ahí yo, por ejemplo, lo reemplazo porque ya lo tengo, pero bueno, hasta ahí, gente, serían todos los pasos prácticamente. Vamos a descartar estas carpetitas entonces y nos queda este último programita, gente. Antes de abrirlo vamos a proceder a ir a la barra de buscar y vamos a poner FileWall de Windows Defender. Este paso es opcional pero yo quiero asegurarme de que no va a tener ningún drama a la hora de conectarse. Ahí vamos a dar donde dice permitir una aplicación o una característica a través de FileWall de Windows Defender. Le van a dar clic ahí, ¿bien? Y aquí vamos a darle a cambiar configuración. Ahora vamos a ver donde dice permitir otra aplicación. Le damos a examinar y seleccionamos el archivo LAN PlayWin64 del escritorio. Creo que tiene que tener un sistema de 64by para poder abrir este programa. Estoy segurísimo. Le damos ahora a agregar y vamos a buscar entonces vemos que quedó aquí. Podemos utilizar redes privadas y públicas. Nos aseguramos que estén chequeados los dos TIC. Ahora vamos a darle a aceptar y ya abremos. Bueno, hecho este paso correctamente en caso de que llegue a bloquear la conexión por algún motivo. Antes de abrir el programa quiero que sepan que tienen que abrirlo siempre como administrador. Clic derecho y ejecutar como administrador. Pero para que ustedes no tengan que estar dando a abrir como administrador una y otra vez van a clic derecho a propiedades y le dan a compatibilidad. Y ahí ponen ejecutar este programa como administrador. Así cada vez que lo abramos es automático. No tenemos que andar ejecutándolo una vez y otra vez, ¿entienden? Entonces vamos a darle entonces doble clic al programita y le damos a que sí. Aquí se nos abrirá una pantallita como esta, gente, ¿bien? En la que aquí deberemos colocar el servidor que nosotros deseamos. ¿Dónde encontramos servidores? Vamos a irnos a line-play.com Yo les dejaré esta página en la descripción del video. Vemos que acá están todos los servidores de LAN Play y te dice el estado. El tiempo de actividad aproximado que tiene, la latencia del servidor que está muy alta en Latinoamérica, excepto este servidor que acabo de ver hoy que me alegró el día, literal, porque es un servidor de Brasil, o sea, que Uruguay y Argentina está pegado a Brasil prácticamente. Entonces, los argentinos, los uruguayos, los chilenas, tal vez podamos utilizar este, más que nada, si siguen piso. El más común que se suele utilizar es Frog o Joins G. Joins G tiene un tiempo de actividad de 100%, así que tiene menos probabilidades de que se trague. Voy a elegir eso, ¿bien, gente? Vamos a seleccionarlo en la línea, ¿bien? Y le damos clic derecho a copiar. Ahora vamos al programita que nosotros acabamos de abrir y pulsamos Control-V, Control-V, V de Bac, Control-V, y ahí se pega. ¿Y qué vamos a hacer? Le presionamos Enter. No sé si ustedes ven, gente, que ahí yo estoy en la configuración del internet de la consola, ¿bien? Vamos a la configuración de internet, esperamos a que carguen todas las redes de nuestra consola. ¿Ven? Que ahí me apareció la mía, no sé si ustedes la pueden ver. Ahí arriba está la mía, Benitez. Vamos entonces a cliquearla y le damos a conectar. Vemos que tiene los tres tics y se conecta y en la computadora al mismo tiempo ustedes pueden verlo, miren la computadora ahora, ¿ven? Que se cargó y se conectó correctamente, les debe aparecer eso y los tres tics y conectarse directamente. Ahora, una vez que ustedes hacen esto, ya están listos para comenzar, voy a prender el LED, ya están listos para comenzar una partida en el juego que ustedes deseen, ¿bien, gente? Estando en el menú, en el menú presionamos L, R y este y este de aquí le damos una. Y ahí vemos que se cambia abajo de todo y dice modo LAN, vamos a proceder a abrirlo, ¿bien? Modo LAN. Y ahí vamos a darle a crear un grupo. Bueno, gente, no pude conseguir a nadie para grabar la prueba lamentablemente, lo que pasa que están toda la mayoría de las personas del grupo ocupadas en este momento son horas de la tarde y bueno, todos son de diferentes países, pero bueno, esta prueba la grabé ayer con un usuario llamado David del grupo en el cual nos conectamos a jugar unas partiditas, por ejemplo, acá lo pueden ver ustedes y también estuve sacando unas capturas yo, se las voy a mostrar, saqué unas capturas ayer cuando estaba jugando con él, por ejemplo, aquí estaba en la sala con él, también se puede chatear y todo, ahí lo pueden ver que él estaba jugando conmigo, yo saqué varias capturas también para documentar el momento, bien, acá está el usuario, así que ustedes pueden jugar común y corriente, bueno, esta ya no era, esta ya era de otra cosa, pero bueno, aquí las carrilitas que me jugué yo con él y pueden jugar hasta 8 jugadores, todos los que quieran, bien gente, les recomiendo mucho este método y la idea del por qué hago yo este video es para también avisarle a más gente, que más gente se entere y puedan sumarse a nuestra comunidad para así tenemos más jugadores para poder jugar porque somos poquitos y nada, la idea también es que se sume gente, así que gente de YouTube espero que les haya gustado este video, recuerden que los videos de 3D seguirán el canal como siempre, denle like si les gustó, compartanlo, suscríbanse si quieren ver más contenido como es y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos como este, así que sin más nada para decir, nos vemos en el próximo video, muchas gracias por ver. Chau.